Esta canción es la de Ay Dios Mío, Karolín. Ya la había grabado y la subí. Fueron de los primeros videos, pero pues quiero ver qué tal he avanzado en estos meses y la voy a subir de nuevo. Espero que les guste y leen like. Yo no te estaba buscando, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome, tú solo yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé, lo jugó conquistando. Tu nombre escribió y me dijo a mí que le gustan todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dijo que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico. Ay Dios mío, qué rico. Él me jaló y me dijo, ven pa' acá. Yo le dije lento y me hizo atrás, atrás. Yo sé que lo noto y no pude evitar dejar de mirarlo. Y él me hizo, y él me inventó salir a bailar. Fue rellito y soy una normal. Cuando me fui, él me mandó a juzgar. Y yo no pude, no, decirle que no. Él me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dijo que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico. Ay Dios mío, qué rico. Él me inventó salir a bailar. Con un perreíto de soy el normal Cuando me fui y él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico